Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, un programa que transita por distintas músicas Realizado por las y los profesores del Colegio Marista Marcelino Champañat En el 102.9 FM Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vamos caminando Soy tu profesor de música Carlos Rubio Y recuerda que esto está realizado especialmente para estudiantes de octavo, primero medio y segundo medio Lo que suena de fondo queridos auditores se llama riguey o reggae Y pertenece al patrimonio musical del mundo Recuerda que entendemos por patrimonio musical las obras, los géneros musicales, los ritmos y los instrumentos musicales Que han sido producidos por una sociedad a lo largo de su historia y que contribuyen a identificar su cultura Esto sucede a nivel país, como lo trataba en el programa anterior que estuvo dedicado a los jaibas, te acuerdas? Y sucede también a nivel mundial La UNESCO, que es una organización internacional que promueve la paz y la cultura en el mundo Considera al riguey como patrimonio musical universal Podríamos decir entonces que el riguey es una expresión musical del mundo Que de alguna manera nos identifica El riguey tiene, además de su valor artístico, un valor sociocultural y espiritual Hoy escucharemos algo de este género musical Principalmente a través de su más grande exponente Bob Marley Comencemos escuchando de 1973 Get Up, Stand Up Get Up, Stand Up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Get up, stand up, stand up for your life Get up, stand up, don't give up the fight Most people think great God will come from the sky Take away everything and make everybody feel high But if you know what life is worth You will look for yours unheard And now will you see the light You stand up for your rights Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Get up, stand up Don't give up the fight Life is your right Get up, stand up So we can't give up the fight Stand up for your rights Lord, Lord Get up, stand up Keep us troubling on up Don't give up the fight You're sick and tired of your isms Kiss him, gain, dine And go to heaven in Jesus' name Lord, we know and we understand Almighty God is the living man You can fool some people sometimes But you can't fool other people all the time So now we see the light We're gonna stand up for your rights So you better get up, stand up Don't give it up Stand up for your rights Stand up right now Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up El Riguey nació en la década de los 60 Y se desarrolló en Jamaica País que se encuentra en América En las Islas del Caribe Su característica es ser más lento que el ska Pero con la misma acentuación rítmica O sea que el acento musical Va en el segundo y cuarto tiempo del compás Como claramente se escucha en lo que suena de fondo Escucharemos ahora del gran Bob Marley Una canción de 1973 I Shot The Cherif I Shot The Cherif But I didn't shoot the deputy Oh no, oh I Shot The Cherif But I didn't shoot the deputy Ooh, ooh, ooh Yeah All around in my hometown They trying to track me down Yeah They say they want to bring me in guilty For the killing of a deputy For the life of a deputy For the life of a deputy For the life of a deputy Oh no, oh Ooh, ooh, ooh Yeah I said I shot the sheriff Oh Lord And they say There's a copy tolerance Ooh, ooh, ooh Yeah Hear this Cherif John Brown Always hated me For what? I don't know Every time I plant a seed He say kill it before it grows He say kill them before they grow And so And so Made it in the news I shot the sheriff But I swear it was in self-defense Where was the deputy? Ooh, ooh, ooh I say I shot the sheriff But I swear it was in self-defense Yeah Ooh, ooh Freedom came my way one day And I started out of town Yeah All of a sudden I saw Sheriff John Brown Came in to shoot me down So I shot I shot But I shot him down And I say If I am guilty I will pay I shot the sheriff But I say But I didn't shoot no deputy I didn't shoot no deputy Reflexes are the better of me And what is to be must be Every day Every day The bucket I go I will One day The bottom I go Drop out One day The bottom I go Drop out I say I shot the sheriff Lord, I didn't shoot no deputy No Yeah I I Shot the sheriff But I didn't shoot no deputy Yeah So Yeah I 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 no se puede hablar de reggae sin mencionar la figura de bob marley precursor de este género musical y su principal exponente la importancia en la música de bob marley era el mensaje que escribía en sus canciones además de la musicalidad y la esencia del reggae en sus composiciones también está el trasfondo de lo que expresa a través de sus letras sus canciones de amor a la gente al pueblo sus canciones de libertad de emancipación de colaboración son los temas que han sustentado sus canciones el aporte de bob marley a través de su música se ha transformado en un símbolo de paz y de amor para el mundo en un símbolo de conciencia y emancipación espiritual a continuación te dejo con una de sus canciones más profundas canción de redención luego escucharemos cool yubi love ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Han generado un verdadero movimiento musical y de conciencia de tal magnitud que se ha expandido por el mundo expresándose, por ejemplo, también en nuestro país principalmente a través del grupo Godwana Escuchemos del grupo Godwana su canción Sentimiento Original Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Escapo al río Ay, marihuana, puedo fumar Si tú vienes conmigo Yo resistiré A meditar sobre música Y pensar en Dios Tu piel morena me da inspiración Música, reggae, que puedes cantar Música, reggae, que puedes bailar Música, reggae, que te hace pensar Que tú sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Y sabes que es verdad El sentimiento original Y sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Y sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Muy bien Banta de mermes a let it flow Rodewa de mermes a let it flow Hei, so not a dread a me A de mermes a let it flow Hei, 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 hei Say let it flow Yes me feel nice F'em head down to toe A one a for the money A the two for the show A tres to get a ready Dem o ran de go Música, reggae, que es verdad Ayow ayow mi sedata yo yo No sabes, no sabes, no sabes No manu riepa mi sedata mansa Uh oh No sabes que despertad Well, 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 well Well the price flow No sabes, no sabes, no sabes The world might flow No sabes que despertad Don't let you away we want in all the dark No sabes, no sabes, no sabes Si Oh Well, 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 well Come on, go, stop Tú lo sabes, tú sabes, tú sabes bien No, no Ay, 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 ay Tú lo sabes bien Sabes que el amor existe Ay, saludo Para terminar este programa escucharemos otro grupo chileno mucho más actual que se llama Movimiento Original Esta última canción de hoy representa lo expresado anteriormente sobre el espíritu del reggae Con ustedes Movimiento Original y su canción natural Cuando salgas a caminar quiero ver sonrisas de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad Quiero ver toda la gente murió en los espero de la risa porque la alegría no se compra con la visa es un sentimiento que de adentro sentirá como tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final porque yo sé que tú sabes que después de tienes todo el poder de besas el caso al latido de tu corazón Escúchalo Ah, ah, ah Ay, cheque la casa Cuando la alegría es tu vida, hermano Oh, ah, sí Ay, sí Ay, sí Eh Nuevo día de alegría por todo el aire vuela ya Tú sabes cómo hacer para que nada falle en este lugar y con tu amor florecerán todos los buenos deseos todos tus sueños bellos Quiero ver con pura luz tu corazón en mi tierra una adoración seremos solo una nación con mi nuevo canto haciendo una pura canción Las voces son colores que armonizan con decoración De corazón mi canto es libre como es oración A todas horas mis santos implora el cora de la población Ven a borrar con fe yo lo hago pa' estar bien solo deja mostrarte todo lo que puede ser un nuevo mundo ver y buscar conquistar Yo lo que quiero es inspirarme estar pleno, motivarme y si me caigo levantarme con ardor color del verde resplandor soy un soñador un ser de luz que esté siempre natural para que no la pase mal y tengas un lindo final porque yo sé que tú sabes que después tienes todo el poder de deshacer caso al latido de tu corazón escuchalo hasta el mar Estimadas y estimados estudiantes hasta aquí el programa de hoy muchas gracias por escuchar y nos encontramos con otros tipos de música la próxima semana abrazos para todas y todos Vamos Caminando, un programa que transita por distintas músicas, realizado por las y los profesores del Colegio Marista Marcelino Champañat, en el 102.9 FM. ¡Gracias!